Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la fundación de la ciudad de Montevideo. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Quién enviaron, digamos, a fundar la ciudad de Montevideo? ¿Cómo se presentaba en aquel momento, no? Con esa muralla y demás. Bueno, acá tenemos a Leo Borges, historiador, con esta particular visión que hoy nos va a contar un poquito entonces sobre aquellos años. Nos remitimos que a 1725... 1724. Bueno, y hay que saber también si la historia que debimos aprender es la correcta. Y bueno, siempre tenemos esa duda, en realidad, ¿no? La historia siempre se reescribe en clave presente, siempre lo decimos. Y bueno, de alguna forma, yo quería comenzar con un pequeño ciclo de lo que fue la fundación de Montevideo y los demás pueblos, ¿está? Remito a todo el mundo a una obra maestra que se llama Historia de los Pueblos Orientales, de Aníbal Barrios Pintos. Un libro en dos tomos, espectacular, donde cuenta la historia justamente de los pueblos orientales y está Montevideo, porque Montevideo era un pueblo, ¿verdad? Recién es ciudad en 1730 y después veremos que era una ciudad bastante pobre en Harapos, podríamos decir. Pero lo que dice Fede es interesante. ¿Por qué? Nosotros tenemos a Zavala, el de los caramelos, como el fundador de Montevideo. Y no está mal, pero... Ese es el que enviaron de España. Ese es el que enviaron de España. Pero hay una cosa que es interesante y es que los primeros que fondearon en el puerto de Montevideo, o en la bahía de Montevideo, en realidad, fueron los portugueses. O sea que podemos, estamos en condiciones de decir que los portugueses fueron los primeros que llegaron a este territorio y se intentaron afincar, como lo habían hecho también en 1680 con Colonia del Sacramento, ¿verdad? Nova Santísima Colonia do Sacramento. Entonces, para contar los pormenores de cómo fue la fundación de Montevideo, tenemos que decir básicamente que la banda oriental es un territorio en el cual llegaron primero las vaquitas y mucho después los pobladores. Básicamente, banda oriental quiere decir un pedazo de tierra que está al oriente de un río, que es el río Uruguay. Y si nos remitimos a la colonia, podemos decir que del otro lado de la banda oriental estaba la banda occidental. Lo que es la Argentina era la banda occidental. Cuando hablamos de la llegada de los españoles al principio, tenemos que esperar bastante tiempo porque los españoles, después de que se dan cuenta de que habían llegado a un territorio para ellos nuevo, como lo es el Reino de Indias, posteriormente bautizado América, básicamente ponen todas sus pilas en dos lugares. México y Perú. ¿Por qué les pregunto? Y bueno, por los imperios que... ¿Qué había en México y Perú? ¿Qué es el oro? En fin, todo eso. Oro y plata. Muy bien. Allá tenemos para dar un 10. Los incas. Oro y plata, ¿verdad? Por lo tanto, lo dice de una manera muy romántica Galeano en sus venas abiertas de América Latina, como cerdos se abalanzan a la basura, ellos se abalanzan a la basura. Qué gráfico. Es muy gráfico en ese sentido Galeano. Y de alguna forma entonces la conquista se hizo desde esos dos ejes. Perú, por un lado, recordemos la historia de los hermanos Pizarro, de lo que fue Pizarro, luego Valdivia que va hacia el sur en lo que es Chile, o la historia de Hernán Cortés y el Imperio Azteca, ¿verdad? Ahí tenemos la base. Por lo tanto, todo el territorio al sur era un territorio que pasó mucho tiempo para que llegaran los españoles. De hecho, tuvo que gastarse el oro y la plata, o por lo menos ser muy difícil extraerlo, para empezar a darse cuenta que habían otras cosas. Y de hecho, quienes llegaron al territorio del sur de América, al principio no recalaron en la banda oriental ni en la banda occidental. Al principio recalaron en Paraguay y fundan Nuestra Señora de Asunción. Toda la historia, básicamente, de la conquista de esta tierra se la debemos a los adelantados. Se le llamó adelantados a aquellas personas que llegaron, ¿verdad? En el siglo XVI y en el siglo XVII a poblar estas tierras. El primero de los adelantados fue Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, sí. Pedro de Mendoza fue el primero que, no solo el primero, sino el que trajo el mayor número de personas y de carabelas y de naves, unas 1.400 personas, era mucha gente, que llegaban justamente a América del Sur con un permiso del rey. Recordemos que... Interesante también toda esa gente, ¿no? Que se largaba esa aventura de lo desconocido. ¿Y hacer qué? ¿A conquistar? En realidad, la historia de Pedro de Mendoza es impresionante. Pedro de Mendoza era el hombre más rico de España. Entonces... Y te viniste para acá, Pedro. Le pide permiso al rey para conquistar. Recordemos que la conquista de América se hizo entre privados y la corona. ¿No? Claro. La corona decía, bueno, anda, hay un quinto para mí. Participación público-privada. Público-privada, exactamente. Al que semejanza con la actualidad es una coincidencia. Pero Pedro de Mendoza no le pidió nada al rey. Era muy amigo del rey, pero no le pidió nada. Le dijo que venía y él pagaba todo. ¿Por qué? Y acá tenemos lo escondido. Claro, Pedro. No, Pedro de Mendoza, que era un hombre muy rico, además era un hombre muy libertino. Por lo tanto, le gustaba ir a los cabaretas, a los prostíbulos de Nápoles, que eran muy famosos en aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento eran muy famosos, y contrajo una enfermedad nueva en Europa, la sífilis. Mira. La sífilis, en realidad, es la única enfermedad que los indígenas le mandaron a los europeos. Los europeos trajeron acá muchas. Desde viruela y gripe, pero la sífilis era una enfermedad, obviamente, de transmisión sexual, una ETS, que básicamente, obviamente, cuando llegaban los españoles, que hacían, violaban a las indígenas. Y bueno, y ahí se contagiaban sífilis, que luego la llevaban a Europa. Entonces, Pedro de Mendoza, que tenía un médico que era muy, pero muy importante, lo mandó a estudiar. Le dijo, bueno, vos estudiá la sífilis, yo me quiero curar. Entonces, este hombre fue a viejos textos en latín y qué sé yo, y encontró de que la sífilis, se supone, según la leyenda, había sido contraída por primera vez por sífilo, un indio. Y de ahí viene su nombre. Y que ese indio había, bueno, había llorado, había pataleado, y luego había pedido a los dioses que le mandaran una cura. Y los dioses le habían mandado una planta, el guayacán, con el cual él hacía una tizana, la tomaba y quedaba absolutamente nuevo. Por lo tanto, Pedro de Mendoza, siguiendo esto, que hoy en día para nosotros podría ser, obviamente, algo como una quimera, es decir, pero encontraste en un libro a alguien que dijo que para él era la esperanza absoluta de curarse. Por lo tanto, ahí llega el primer adelantado. Te das cuenta lo que es el motivo desencadenante de todo, ¿no? Qué maravilla. Claro, y ahí, pero él nada más, es el primero que trae mujeres. Y sí, con lo divertido que era, obviamente, no era traerla. Trae señoras. Sí. Porque la conquista de América, particularmente hecha por España, es una conquista masculina absolutamente. Y por eso hay un mestizaje tan grande. Recordemos que la conquista que se hizo de Norteamérica por parte de los ingleses es diferente. Es una conquista de familias. Desde el My Flower en adelante es una conquista de familias. En este caso, este fue el primer gran adelantado. El primer adelantado con permiso. Después vinieron seis más. ¿Qué podríamos hablar? La clase que viene es decir, bueno, hablamos de los adelantados. Pero en realidad, esos adelantados, bueno, Pedro de Mendoza es decir que fue el primer fundador de Buenos Aires, Nuestra Señora Santa María de los Buenos Aires, que luego fue destruida por los indígenas y refundada en 1571 por Juan de Garay. Por lo tanto tiene dos fundaciones. Pero luego llegaron varios adelantados, como Álvar Núñez, cabeza de vaca, que descubrió las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Porque a Álvar Núñez le gustaban las cosas complicadas, recaló en Brasil, agarró a su grupo de avanzada y fueron caminando hasta Paraguay. No fue menos. Por lo tanto, y el texto en el cual uno lee cuando descubre las cataratas del Iguazú, claro, ellos escuchaban mucha agua, 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 y un ruido ensordecedor. Y de repente, me imagino como habrá sido, ¿no? Movieron una planta y encontraron... Decesote. Debe ser impresionante, ¿no? Pero bueno, llegaron estos adelantados y de alguna manera abrieron el camino a lo que fue la población de Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción. Nuestra Señora de la Asunción es un lugar que logísticamente no es muy bueno, porque no tiene salida al mar y porque estás como encerrado, en realidad, para hacer una conquista, estoy hablando. Más allá de que estás en el corazón. Por lo tanto, podés mandar gente, recursos, etc. Pero lo que sucedió básicamente es que en 1608, el gobernador de esa asunción es Hernando Arias de Saavedra, que nosotros conocemos como Hernandarias, ¿verdad? Es el primer criollo gobernador y de alguna manera Hernandarias tenía una visión bastante estratégica. Si uno lee, si uno se pone a leer, Barrios Pintos lo hace en su libro, se pone a leer de alguna manera lo que son los textos de Hernandarias y él tenía una visión estratégica. Él creía que la conquista tenía que llegar a la banda oriental. ¿Por qué? Porque hacía poco tiempo de que él había agarrado como gobernador un pirata, el pirata David, había asolado Buenos Aires, la jovencita Buenos Aires, la pequeña Buenos Aires. Por lo tanto, él decía que si ponía un puesto de avanzada en Montevideo, por el cerro, podrías ver más allá y darte cuenta cuando llegaban piratas. Qué loco hablar de piratas, ¿verdad? Sí, claro. Perdón. Qué loco hablar de piratas, ¿no? En esa época era algo absolutamente normal. Por lo tanto, Hernandarias lo que hace es introducir cabezas de ganado en 1608 y en 1611 en diferentes lugares de la banda oriental. Entonces, a partir de ahí lo que se da es un crecimiento exponencial. Las maestras siempre nos cuentan eso, ¿no? El crecimiento exponencial de las vacas en la banda oriental. Y eso genera, obviamente, que alrededor del siglo XVII, XVIII... Perdón, es el cigarro. A partir del siglo XVII, XVIII, se da un cambio de timón en la política económica española. Digamos, ya no sacan ni extraen tanto oro y plata, sino que ahora comienza a interesarles el cuero. Por lo tanto, la banda oriental, que era denominada como tierra de ningún provecho, pasa a denominarse una mina de cuero. La banda oriental era una mina de cuero. Esa mina de cuero... Y ahí se empieza a necesitar mano de obra. No solo eso, sino que cuando hay una riqueza, aparecen de alguna manera... Hay intereses. Aparecen los interesados. Entonces, esa mina de cuero, que tenía poquitas poblaciones, tenía, por ejemplo, Santo Domingo Soriano, Villa Soriano, no podemos olvidarnos, 1624, tuvo otros intentos de población, pero siempre los indios bravos, los sechurrúas, eran los que no dejaban desarrollar ninguna población. Por ejemplo, había uno que se llamaba de los olivares charrúas, no recuerdo exactamente el nombre, que intentó ser una especie de reducción de los charrúas. Pero los charrúas no podían reducirse. Por lo tanto, desapareció en la noche de los tiempos. Pero Villa Soriano, no. Villa Soriano, 1624, hasta hoy en día, tenemos... Y a la gente le digo, vayan a visitar Villa Soriano, que hay historia, se huele historia. Yo siempre que paso por Avenida Italia, en el hospital de clínicas, en realidad en traumatología, hay toda una parte de un muro que está todo pintado. No sé si lo han visto. Entonces, hay un pedacito que está pintado, donde aparecen unos indígenas, aparece el río Uruguay y dice, Santo Domingo Soriano con sus fantasmas, desde 1624. Porque es interesante tener un lugar tan viejo en Uruguay, estamos acostumbrados a que todo es nuevo. Todo tiene 50 años, 100 años. Y pensar en algo de 1624 es muy interesante. Entonces lo que sucede es que empiezan a aparecer en la banda oriental invitados. ¿Invitados por qué? Por la riqueza, por esas vacas, por esas vaquitas que eran del rey. Era ganado realengo, no era de nadie en realidad. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, los bandairantes. Los bandairantes eran como caullos que vivían obviamente en el sur de Brasil y lo que hacían era robar ganado, pero también robar indígenas en las misiones orientales y en las misiones, todos los 30 pueblos de las misiones, y venderlos. Ese era su trabajo. Por lo tanto, llegaban desde Brasil. Por otro lado, llegaban los faeneros. Los faeneros llegaban a la banda oriental, algunos con permiso y otros ilegalmente, y lo que hacían era faenar el ganado, sacarle el cuero y vender el cuero. Porque estamos en esa época en lo que Alberto Zunfeld, el historiador oriental, llamaba la edad del cuero. Todo se hacía con cuero. El cuero era como el plástico de la época. Entonces, los faeneros algunos tenían permiso, otros no, y llegaban y pasaban seis meses acá, cinco, cuatro meses, juntando cueros, matando. Tenían obviamente una partida con cocinero, una partida con los cazadores, porque las vacas eran salvajes. Sí, claro. No eran las vacas del Prado. Estaban en Corralia. No eran las vacas, eran, yo siempre digo lo mismo, eran flacas, malas y cornudas. Listo. ¿A quién vas a acordar? Pará. No, no. No, no importa. No, no, no. No, pero era verdad, o sea, tenías que cazarlos. Por eso los ejércitos tenían y todavía mantienen... No era animal domesticado, era animal salvaje. Sí, claro. Totalmente salvaje. Por eso los ejércitos tenían lo que se llamaban los cazadores, ¿no? Los batallones de cazadores, que eran cazadores de vacas. Eran los que traían la comida, ¿no? Y luego quedó básicamente cazadores, ¿no? Y Zabala, ¿todo esto cuándo aparece? Ah. Bueno, pero vamos a tener que dejarlo, saben que para otro capítulo, porque de las vacas, que está apasionante esta historia de las vacas, les digo la verdad, después tenemos que ir desplazándonos, digamos, de ese panorama hasta a la ciudad amurallada. Por eso digo que esto va a ser un ciclito, ¿no? Pequeño, porque recién estamos en la banda oriental con la riqueza, la mina de cuero, tenemos un montón de interesados, banderantes, faeneros... Tenemos la atracción de la riqueza. Piratas y corsarios. Piratas, claro. Esa pasión atapa una película. Y la estrategia también. Y ahí comienza lo que Brusquera, Meloño y Reyes Abadí denominan la banda frontera. Nosotros tenemos tres dimensiones, la banda pradera, somos una pradera, la banda frontera, la lucha de imperios, y después la banda puerto con la fundación de Montevideo. Bien. Que son dimensiones que las podemos traer hasta hoy en día para comprender la historia del Uruguay, pero comprender la actualidad del Uruguay. También. ¿Qué tenemos de pradera, qué tenemos de frontera? Tenemos grandes problemas con Argentina y Brasil. Y puerto. ¿Y qué tenemos de puerto? O sea, el macrocefalismo del Uruguay. Excelente. ¿Lo dejamos planteado? Dejamos hasta acá entonces. Esa historia continuará. Esto continuará, exactamente. Esa historia continuará con Leo Borges. Ese es el remate. Puntos suspensivos. Se viene el otro viernes apasionante con Leo Borges. Porque hasta ahora preparamos el escenario de lo que iba a ser. Realmente hay que aplaudirlo a este hombre. No me falta nada. Qué bien contado. Apasionante. Es una película que se desarrolla mientras habla. No, este, maravilloso, Leo. Seguimos. Yo quería marcar una cosita. Sí. Porque siempre estamos hablando de historia nacional. Pero yo sé que hay gente que me ha hablado. Suena feo, ¿no? Como si la gente me hablara en la calle, ¿no? Usted habla la gente. Sí, te habla. Pero que quiere también historia universal. Entonces yo les doy dos vías de comunicación. Que me manden temas o lo que quieran. No, en Twitter es Leo Borges R. Ah, Leo Borges R. Y en Facebook es Leonardo Borges. Y tiene la tapa del libro, mi último libro, el libro de Purificación. Y por ahí se pueden comunicar y mandar temas. Y bueno, podemos ir a... El otro día me plantearon, por ejemplo, por qué no hablábamos de la Guerra Fría. Bueno, estamos en un momento muy importante, ¿no? Para recordar también ese momento de la historia como la Guerra Fría. Bueno, hoy hablábamos también de lo que está ocurriendo en La Habana. En un rato quizás podemos actualizar un poco más la información. Un poco de eso. Hablaste cuando se había rumoreado un posible fallecimiento de Fidel Castro, como tantos que se han manejado en los últimos años, ¿no? Que ayer cumplió años y está vivito y coleando. Pero bueno, lo refletamos en cualquier momento. Y ese debate que se planteó era apasionante también sobre lo que un país dice que le debe al otro. Cuba con el tema de la indemnización por todo lo que ha sido estos años de embargo. Y por otro lado, Estados Unidos que le reprocha a Cuba la apropiación de empresas estadounidenses en plena revolución. Hay una caricatura que la recomiendo, en la cual está Fidel Castro acostado en una cama como enfermo, hablando con su hermano que está como de espalda mirando a Fidel. Y entonces Fidel le pregunta, ¿cómo está todo, hermano? Excelente, lo vi. Y Raúl tiene una mano atrás con una Coca-Cola y le dice, todo bien. Con una lata de Coca-Cola, maravilloso. Está todo bien, está todo bien. Es buenísimo, es buenísimo. Te esperamos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. No faltes, te pedimos por favor.